Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Soy Tania Libertad ¡Bravo! ¡Algo de que te interrumpa Tania de mi corazón! ¿Cómo no vamos a reconocer ese tono de voz? Aquí tengo en mis manos el disco, la nueva producción de Tania Libertad CD y DVD Y es José Alfredo y yo, tal cual Así como debe de ser Sí, no, se barajaron muchos nombres Pero yo dije, no, no, no Hay que poner un nombre cortito José Alfredo no necesita mayor presentación No necesitas ni siquiera ponerle el apellido No hay otro José Alfredo en el mundo No hay un compositor más universal Ya cantaba boleros a los cinco años de edad ¿Tú te imaginas la intensidad? No, sí, yo me imagino la intensidad No, entonces, claro que me tenía que empatar con José Alfredo Y este es mi tercer homenaje Mi tercer disco Y mi disco número 45 Lo primero con lo que me tropecé Porque me tropecé con el Tenampa ¡Ay, qué cosa más bonita! Hablando del Tenampa, chicos No hay que dejar de decirle el Tenampa Claro, ahí fuimos a tomar ponche de granadita Y un tequila En el año 77 Que ahí vine yo La primera vez aquí a México Y mira este disco, qué maravilla ¿Verdad? Con todo el amor ¿Cómo no iba a cantar yo a mi José Alfredo? Si ya sé lo que son los golpes de la vida Pero de los gachos Gracias, Tania Libertad Gracias, Mariela, qué linda Gracias por venir Y regresa pronto Claro que sí Qué bueno que te veo tan bonita también Tan saludable Y arriba y adelante Sí, señor